¡Ay! ¡Amor! ¡Hidrata! Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás el pobre Que por siempre te amará Ay, amor Chaparrita Dosiete Juan DK Ojalá Y yo remojo Es mi amor Un artículo brújate En Gud Un artículo brújate Que lo recoge Es mi amor